¿A dónde quieren ir, muchachos? ¡Yo quiero ir a la alberca! ¡A la alberca, alberca, alberca! ¡A la alberca! ¿Ven que se bañó? ¡Sí! ¡Todos! ¡Ay, mira! ¡Mira! ¡Yo soy el lemur! ¡Queremos ver el poche! ¡Queremos ver el poche! ¡Mira, Lobo! ¿Qué? ¡El jaguar! ¡Ay, mira! ¡Yo tengo uno! ¡Cuatro llantas! ¡Motor! ¡Mira! ¡Ay, eso es un carro, Lobo! ¡Mira! ¡Es que estamos en la jaula de los tigres! ¡Ay, qué bien está! ¡Mira! ¡Míralo! ¡Allá está! ¡Ahí está bien grandote! ¡Yo me voy a arrecar a Jorge! ¡A la tirolesa! ¡Ay! ¡Ya quedó, señora! ¡En el goche, Marina! ¡En el goche! ¡El que gane decide a dónde vamos a ir! ¡Ay! ¡Este es buen tiempo, es tiempo! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Ay, lo que pasa es que, déjenme les digo, les tengo una sorpresa! ¿Cuál es, Marina? ¿Cuál? 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 Los he portado muy bien todo el año, y pasaron sus materias, todos… ¡Ay, yo las pasé, yo la pasé de panzazo! Sí, me imagino, sí, pues sí, Cuco, ¿eh? ¿Lobo, pasaste tus materias? Sí, sí, pase, yo estoy encargado Háganlo, háganlo, háganlo Sí, Marina, yo las pasé Todas, una con seis y una con siete Pero pasé O sea, como de panzazo, como dice Cuco Ándale, así, así, así Yo no más que no quería que ofender a los presentes Ay, bueno, ya está bien, ya, lo bueno es que los pasaste Sí, sí, sí Bueno, los traje al zoológico ¡Bien! ¿Para qué nos traes un zoológico? Todos nosotros somos animales Bueno, pues para que vengan a saludar A los animales que están aquí Aparte es un centro recreativo, está bien padre Se llaman Los Faisanes Venga, venga, venga Vamos a ver qué tanto Vamos, vamos, vamos Ay, voy, voy, voy Ay, voy, espérame, espérame Vamos de este lado porque aquí está La familia del patito Yuyu ¿Quieres conocer a la familia? Oye, ¿y tú cómo estás? Esa es la familia de la Bibi Es un basurero Ay, miren, muchachos Todos los patos Todos los patos Oye, pato, ¿no has visto el patito Yuyu? Hola, mira Aguanta, mira Es un pollo No pican Adiós, chicos Aquí vamos a andar Ya platicamos ¡Vámonos! 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 Estamos en tu fiesta Tiempo mágico llegó Ven conmigo Vamos juntos a bailar Estamos en tu fiesta Tiempo mágico llegó Ven conmigo Vamos juntos a bailar O sea, lo que sea que aquí en Marina En persona Así se ve como muy impresionante Ay, mime, qué bien Vente, vamos a ver si no vemos lobos como tú Vámonos, vámonos ¡Vámonos! 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 ¡Qué son! ¡Qué bonitos! ¡Qué bonitos! ¿Pero ya te fijaste? ¿Qué? Son albinos ¿Qué significa albinos? Que son blancos ¡Exacto! ¡Meme! ¡Un aplauso a Meme! ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¡Muy bien! ¡Qué bonito es esto! Bueno, vamos a ver a los demás ¿Ok? Yo quiero ver más animales ¡Qué bonito! ¡Hey niños! ¡Esperen! Ahorita seguimos con la historia mágica Antes déjenme decirles algo Hay que ponerle aquí En suscribirse Para ser los primeros En recibir las notificaciones De la página de Tiempo Mágico Pícale aquí Y suscríbete Para ser los primeros En ver estas historias mágicas Suscribirse Ahora sí Continuamos con la historia Adiós Estos son mi primo Tancho Y mi prima Tetra Aquí voy a andar Para cualquier cosa me harita Ay no Es que tal vez Que el último era Toda mi familia Ay mira Mira yo soy los Lemur Los Lemur Son los que salen En la película de Madagascar Es el de la canchola Quiero mover el bote Quiero mover el bote Quiero mover el bote Le gusta ¡Mueve! Yo quiero mover el bote Yo quiero mover el bote ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¡Van y va! ¡Van y va! Ven Tú puedes Tú mueves el bote ¿Tú sabes mover el bote? Sí 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 Ándale como él ¿Cómo va? ¿Cómo va? Quiero mover el bote Quiero mover el bote Le gusta ¡Eh! 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 Ahí están los Lemur El siguiente es el de la película ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay qué bonitos! Vénganse, vénganse ¡Ay! ¡Hay muchos! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡A gozarnos! ¡A saltar! ¡Pero ya! ¿De qué tiene ganas? De mango, de oreo, de gancita, de pingüe y de nutella De mango no, porque sería canibalismo ¡Ah! ¡Lobo! Bueno, no Sí, yo quiero uno de mango ¿Tú? De mango, de mango, de mango también ¿Tú? Oye, yo quiero uno de nutella A gober de todo el mundo ¡No sólo rico! ¿Ustedes pidas? Marina Paga Todo lo van a untar a la cuenta de Marina de la Garza Marina, ya pedimos smoothies, ya pedimos... Chicharrones Oye, todo eso, todo eso conseguimos aquí en los paisanes Y todo, todo a nombre de la cuenta de Marina de la Garza Sí, tú lo vas a pagar ¡Ay, oye! ¿Por qué la mía? ¿Verdad que sí dijo? ¡Sí, claro! ¡Mira! Tiene algo dietético, oiga Es que estoy a dieta ¡Ay, quítate! Esto es bien panzón, quítate Bueno, pues entonces yo quiero, no sé, el de mango, el de mango Su puesto está aquí adentro de... ¡Faisanes! ¡Faisanes! Aquí Lolo saliendo, están los... a ti Ahí está Lolo Aquí está mi amiga que se llama... Seili Seili Aquí está para que vengan y compren aquí, ¿ok? Bueno, aquí vamos a ser pirados de aquí Gozar Asaltar Pero Ya Tiempo mágico llegó Muévete a un lado, muévete al otro y salta como lo hace el monkey Muévete a un lado, muévete al otro y salta como lo hace el monkey Mira, Monchi, ¿ya los conoces? ¡Ay, yo los conozco! ¡Es mono araña! Es el mono araña Ellos son originarios de aquí, de México Son tu familia, son tus primos hermanos, Monchi Como como primos lejanos porque son de otro color Pero yo soy un chimpancé y ellos son mono Nos está saludando, saludalo Sí, aquí estamos Miren, muchachos, el camello está comiendo ¡Ay, está bien grandote, Marina! ¡Ay, yo me quiero subir al camello! Oye, Marina, ¿pero qué es esa bola que tiene acá en la espalda? ¡Ah, pues es la bola de billar! ¡No, muchachos, es la joroba! ¡Adiós! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vale! Comienza todo el mundo aplaudiendo Vamos a cantar Vamos a cantar La fiesta comienza todo el mundo aplaudiendo Vamos a cantar ¡Y que se escuche fuerte El grito de la gente! ¡Ya los te Onos, te Onos, te Onos, te Onos! Y que se escuche fuerte El grito de la gente ¡Mira, Lobo! ¡Qué? ¡El jaguar! Yo tengo uno de esos. ¿A poco si tienes uno? Cuatro llantas, motor, ruge... ¡Ese es el carro! ¡Ese es un carro, Lobo! Ya quisieras tener un jaguar mentiroso. ¿Sabes qué le dijo un jaguar a otro jaguar? ¿Qué le dijo? ¡Jaguar! No hombre, eso sí, mejor abórrenselo. A lo mejor vamos a ver otro animal. ¡Vamos al jaguar! Queremos divertirnos. Queremos divertirnos. Queremos divertirnos. Yo quiero fiesta. Ay, mira Jorge, huele como medio raro aquí. Como que a... ¡A tigre! Huele a tigre. Yo no soy, yo sí me bañé. A ver yo, no, yo no soy carnal. Entonces, ¿qué ves? A ver... ¡Ay no! No, yo no soy. Mira, es que estamos en la jaula de los tigres. Ay, qué lindo, mira. Míralo. Allá está, ya está bien grandote, Cuco. Ya viste. Hombre, ya lo vi. Está bien grande y con la panzota que tiene como la mía. Mira. ¡No, hombre! Oye, pero vamos a ver otros animales porque ya se me perdió Marina. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¡Marina! ¡Marina! Vamos a buscarla. Vámonos, córrales. Divertirnos. Divertirnos. Divertir. Queremos fiesta. Divertirnos. 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 Queremos fiesta. Divertirnos. Queremos fiesta. Divertirnos. ¡Miren, muchachos! Miren los de la película El Rey León. Allá está. Ese es Sipa. Cuando ya creció. Y es Nala. ¡Hola, Nala! ¡Hola, Sipa! ¡Muy, muy, muy, muy! ¡Ay! ¡Yo quiero! ¡No! 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 Oye, ¿se supone que tú es la que voy a poner en el ejemplo? ¡Ay! No. Por más que te gusten, no los puedes tocar. No los puedes tocar. Mira, ahí dice. No meter las manos. ¡No! Por más que te gusten, por más que quiten que se pongan ellos, tú no los puedes. Bueno, las manos no, pero yo sí. ¡No! ¡Ya la bajó! Bueno, y ahora a dónde quieren ir, muchachos. ¡Yo quiero ir a la alberca! ¡A la alberca! ¡Qué mal! ¡Vente a que se bañó! ¡Sí! ¡Wooj! Sinceramente me parece una pésima idea. ¿Por qué? La verdad es que nosotros, como tenemos hambre y calor, deberíamos ir a tiempo mágico a la cabaña. ¡Ay, no! ¡No vinimos a encerrarnos en la cabaña! ¡Qué aburrido! Pero es que hace calor, Marina. Me voy a quemar aquí en el sol, mira. Ay, pues ponte el bloqueador. Ay, aparte que te quemas tú ya, si estás bien negrito. Marina, me tiene que poner las platanas y estar en el clima, la verdad. Ay, a ver, a ver, pero entonces hay que ponernos de acuerdo porque no nos podemos separar. ¿Quién irá al alberco o quién irá a caballo? ¡A la alberca! ¡No! ¡Abre el agua! Porque tengo mucho calor. No, no estoy hablando todo el mismo tiempo. No, no, porque hace mucho calor. ¡Silencio! Marina se tiene que meter a la alberca porque no se bañó. ¡Ahhh! ¡Ay, ya tiene que poner el agua! Perdón. A todos. Bueno, ya, entonces ¿cómo lo arreglamos? Mire, ¿saben qué? Sinceramente, yo creo que esto se debería decidir en una competencia sana y constructiva. ¿Así como? Así. Mira, ¿qué te parece, Canela? Si hacemos un rally y el que gane decide quién es el que va, a dónde vamos a ir. ¡Ah, muy bien! ¡A la alberca, buena mamá! Por ejemplo, yo voy a arreglar, Jorge, a la tirolesa. ¡Ay, si usted se va a subir a la tirolesa! ¡Usted se va a subir a la tirolesa con su lado! ¡Ah, qué presión! ¡Ay, señora! Eso lo tengo que ver, ¿eh? ¿Qué tiene? Y el que gane, ese va a ser un punto. ¡Muy bien! ¿Y luego el otro? Tiene que tener dos puntos. En el gocha, Marina. En el gocha. El que gane decide a dónde vamos a ir. ¡Perfecto! Pues entonces no se pierdan el siguiente capítulo de Tiempo Mágico, a ver quién gana. Si Tiempo Mágico o... ¡Los Divertibichos! Y también pueden ir a sus piñatas, ¿eh? Para que nos marquen, ahí vienen los teléfonos en la pantalla, ¿ok? Entonces pues vamos, vamos a ver quién gana. Si Tiempo Mágico o Divertibichos. ¡Vámonos! ¡Vámonos a la competencia! ¡Vamos a ganar todos! ¡Vámonos! Tiempo Mágico ¡Hey!